La verdad que esperan que usted nunca descubra y las 7 gran mentiras que te mantienen en la pobreza. Hay un grupo de ideas falsas que se interrelacionan en el área del dinero y de la riqueza. Están en todas partes. Son reforzadas continuamente en los medios y son transmitidas como un virus de persona a persona, implantadas en la niñez. Viven en el fondo de su mente como un subprograma de computación sin que usted lo sepa. Cuando usted padece esta infección, es imposible que usted se haga rico. Vamos a explicar esto inmediatamente. Gran mentira número 1. La gente rica se enriqueció porque son deshonestos. Toda mi vida quise ser rico, tener la libertad financiera para poder pasar mis días haciendo lo que me gusta, con la gente que quiero y en los lugares que me hacen feliz. Pero durante muchos años yo creía que solo podía tener éxito en los negocios a costa de alguien más y como buen cristiano no podía hacerlo. Durante los primeros 25 años de mi vida creía que Dios no quería que yo tuviera dinero, que no había suficiente para todos y que la única forma de subir a la escalera del éxito era pisando a otro. Yo no tenía ni idea de que estas creencias limitantes eran comunicadas en forma sutil a mi subconsciente y reforzadas subliminalmente cientos de veces al día. Nunca se me ocurrió pensar que había una razón por la cual la gente rica era presentada como egoísta, tacaña y corrupta en los medios, en el salón de clase, en la iglesia y en la cultura popular. Y nunca puse en tela de juicio la lógica subyacente, la cual es, como la existencia de riqueza está limitada por el suministro de recursos físicos, tierra, petróleo, gas, minerales, etc. Adquirir más de lo que te toca es incorrecto y egoísta. Así que me entretenía viendo a la gente rica, intrigante y egoísta en los shows de TV como Dallas, Dinastía y a Chris Carroll. Y me cautivaba ver las payasadas de los medios acerca del escándalo de Petty Hertz y el juicio de O.G. Simpson. Todo esto orquestado para complacer la noción subconsciente ampliamente aceptada de que el dinero es malo y que los ricos viven en complicaciones y en la maldad. La idea de que la riqueza es finita y que el aumento de riqueza para uno resulta en la reducción de la riqueza de otro parece lógica a simple vista, pero es burdamente falsa. Nada podría estar más alejado de la verdad. ¿Quiere pruebas? Considere lo siguiente. En los años 60, 70 y 80 existía preocupación por exceso de población, ¿correcto? Hasta en los países más ricos las autoridades nos prevenían acerca de que el crecimiento de las ciudades agotaría la tierra de cultivo disponible para alimentar a la población. Ha pasado varias décadas y ya no se oye hablar mucho del aumento de la población, ¿verdad? ¿Por qué? La razón es muy simple. En 1967 se necesitaba 27 kilómetros cuadrados de tierra para alimentar a una sola persona. Esa es un área del tamaño de un pueblo de 40 mil habitantes. Actualmente la tecnología ha reducido esa cifra a sólo 2 kilómetros cuadrados. Y preste atención, existe ahora la ciencia que permite reducirla a sólo 36 metros cuadrados, el área de la superficie de una casa pequeña. Uno podría creer que esto podría ser noticia de primera plana, pero no es así. Los periódicos tienen más malas noticias que informar que coinciden con las creencias de escasez que dominan a la sociedad. En realidad, los avances de la tecnología y el sistema de libre empresa está incrementando continuamente el suministro de recursos. Los recursos naturales del mundo son virtualmente ilimitados. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con una inteligencia creativa capaz de producir una cantidad infinita de cosas que necesitamos. ¿Quieres más pruebas? En 1972, el Club de Roma, un grupo de funcionarios de gobierno y otros intelectuales de 25 países pronosticaron que con el crecimiento de la población mundial al 2% anual, el mundo agotaría su oro para 1981, el mercurio para 1985, el estaño para 1987, el zinc para 1990, el petróleo para 1992 y el cobre y el gas natural para 1993. De acuerdo con su muy difundido informe, los límites del crecimiento, para el año 2100, el mundo estaría condenado a la extinción. La única solución era tomar medidas drásticas para reducir el crecimiento de la población. Lo que el Club de Roma subestimó ampliamente fue el poder de la inteligencia creativa para aumentar la eficiencia con la cual buscamos, extraemos, procesamos, transportamos y usamos las materias primas. Esto sin mencionar nuestra sorprendente habilidad para descubrir nuevos y mejores recursos con los cuales trabajar. ¿Ve por qué le digo todo esto? ¿Está comenzando usted a captar el punto? Si usted quiere un pedazo más grande de pastel, no hay por qué mentir, robar o engañar. ¡Prepárese otro pastel! Esta es la riqueza. La mayoría de la gente cree que deben lograr la riqueza principalmente para su propio beneficio, pero esta es una visión demasiado estrecha. Dios quiere que usted sea rico, porque un aumento en la riqueza de usted casi siempre representa un aumento aún mayor de la riqueza de la sociedad. Así es que ¿por qué a tanta gente le gusta ver a los ricos pintados como infelices, superficiales y deshonestos? La razón es simple. Les da a ellos la excusa por su propia falta de iniciativa. Ellos pueden pregonar que la razón por la cual ellos no son ricos es porque no quieren rebajarse a hacerlo. ¿Ve usted ahora por qué esta creencia torcida acerca de la riqueza sabotea sus esfuerzos para conseguirla? En realidad, las circunstancias de su vida permanecerán siempre acordes con sus creencias de quién es usted, de lo que es capaz de hacer y de las recompensas que usted merece. Hasta que usted identifique las ideas falsas que sin darse cuenta ha llegado a aceptar acerca de qué tipo de persona debe llegar a ser para volverse rico, la riqueza le iludirá y no podrá alcanzarla. Y esa es la forma que le gusta a su gobierno. Una persona rica y sofisticada que puede hacerse cargo de sus propias necesidades es exactamente el tipo de persona que su gobierno detista. Es más fácil controlarle si usted es una persona necesitada y dependiente. La iglesia tampoco quiere que usted tenga éxito. ¿Cuánta guía y apoyo necesita la gente feliz, libre de culpas y autosuficiente? Es mucho más fácil manipularle para que contribuya con más limosnas cuando reza implorando redención, perdón y un nuevo trabajo. Y así, las mentiras se perpetúan generación tras generación. En este video aprenderá una nueva y poderosa forma de pensar que borrará esta creencia limitante y le permitirá finalmente comenzar a manifestar la vida próspera que Dios le tenía reservada a usted. Gran mentira número 2. Usted tiene que vender su alma para hacerse rico. Hay sistemas de creencias en lo profundo de su psique que están influyendo en las circunstancias exteriores de su vida. Hasta ahora, usted seguramente no estaba consciente de ellos. Uno de los operativos más insidiosos dentro de estos sistemas es la noción muy difundida de que tiene que vender su alma para hacerse rico y la creencia que corona todo, que los pobres son por naturaleza honrados y de buenos principios. Compruebe la forma ingeniosa en que esta idea es reforzada sutilmente en toda la sociedad y cómo le roba la iniciativa. El cine, por ejemplo. ¿Quiénes son los héroes nobles y de buenos principios? ¿Y quiénes son los villanos corruptos e inmorales? ¿En las películas populares como Titanic, Lord of the Rings, Harry Potter, Spider-Man, La Guerra de las Galaxias y en casi todas las películas populares? Tome la película Spider-Man, por ejemplo. Peter Parker es un huérfano que está al cuidado de sus amorosos tío Ben y tía May. Ellos son más pobres que las arañas. ¿Por qué? Porque el tío Ben, un hombre inteligente y amable con sólidos principios morales, ha sido botado como un saco de papas podridas de su trabajo de electricista después de 35 años de servicio. Gracias a un despiadado y poderoso patrón, imagínese. La autoestima del pobre Peter al comienzo de la historia es casi nula. Él es demasiado tímido hasta para hablarle a la chica de al lado a quien admira. Él sueña con MJ noche y día y finalmente se tropieza con ella en el pasadizo cuando saca la basura. Cambian unas palabras. Ella parece estar interesada en él, pero justo cuando las hormonas de Peter comienzan a activarse, ¿qué ocurre? Un chico rico y engreído aparece en un auto deportivo. La chica chilla de gusto y deja al pobre Peter botado como una bolsa de basura y salta al auto del chico arrogante. Los niveles de testosterona de Peter caen en picada y él vuelve a sentirse miserable e indigno. Más adelante en la película conocemos al padre de su amigo Harry, el industrial Norman Osborn, apodado Duende Verde. Está podrido de dinero y no tiene ningún tipo de principios. Estas películas ganan cientos de millones de dólares porque la gente se identifica con los personajes atropellados, desgraciados y víctimas como Peter Parker y les encanta ver todo lo que presente a los ricos como egoístas, superficiales, deshonestos y malvados. No es una conspiración de Hollywood. Solo se trata de que los productores de películas han aprendido que si quieren una película taquillera, tienen que confirmar las creencias que tiene la gente. El problema es el siguiente. Cuando uno está expuesto repetidamente a estos personajes estereotipados en las películas, revistas, televisión y en las noticias, lo están programando sistemáticamente para aceptar la pobreza, la impotencia y la escasez. ¿Qué tiene que ver esto con hacerse rico? Todo, literalmente es la clave de todo. Permítame hacerle una pregunta importante. ¿Qué es lo que tiene la mayor responsabilidad del estado actual del nivel de prosperidad de usted? ¿Su empleo? ¿Su educación? ¿Su experiencia? ¿Las personas conocidas? Si usted respondió sí a alguna de estas preguntas, quiero contradecirle. Quiero demostrarle que una fuerza más profunda que el conocimiento, que la circunstancia o que la oportunidad es la responsable y que su nivel actual de prosperidad no cambiará hasta que usted lo entienda y se enchufe en esta fuente de poder ilimitado. La verdad acerca de usted. La cantidad de riqueza que usted tiene es exactamente la cantidad de riqueza que usted cree que debe tener. Su actitud inconsciente hacia el dinero, hacia lo que usted vale y lo que usted merece es la que da las órdenes. Y la parte consciente de usted las cumple y las lleva a cabo sin chistar. No interesa que sus actitudes inconscientes se basen en hechos reales o en ficciones. Como usted cree que son válidas, ellas controlan todos sus actos, sentimientos, conducta y hasta sus habilidades. Por eso es tan importante examinar despiadadamente sus creencias y reemplazar aquellas que destruyen su autoconfianza y valor con otras que le hagan sentir orgulloso de quién es usted y de lo que puede contribuir. Usted no tiene que vender su alma para hacerse rico. Dios quiere que usted sea rico en todo, en salud, en amor, paz espiritual y en abundancia material, porque el aumento en la riqueza de usted significa el aumento de la riqueza para todos. Cuando sube la marea, hace subir a todos los botes. Por supuesto que usted no va a oír buenas noticias como esa en los medios de comunicación, porque los periodistas que informan sobre las buenas noticias tienen hijos escuálidos. La gente de pequeños cerebros lavados solo está feliz cuando llueve. No conforman con la idea de que los ricos se hacen más ricos y que los pobres se hacen más pobres. Puede ser cierto en algunos países oprimidos y devastados por la guerra, pero en general es absurdo. Todo lo que usted tiene que hacer es comparar lo que los chicos tenían antes y lo que tienen ahora para ver lo ridículo que es ese concepto. La verdad es que usted tiene el poder de lograr cualquier meta que pueda aceptar inconscientemente y que esté a su alcance. Si no le satisface su realidad actual, tiene el poder para cambiarla. Quiero ayudarle a comprender esta profunda verdad con todos los poros de su ser. Gran mentira número 3. El dinero hace que la gente buena actúe mal. Un martillo puede usarse como un arma asesina o puede usarse para construir una casa. ¿Uno se convierte en mala persona por comprar un martillo? Por supuesto que no. Uno puede ser un asesino patológico o una persona muy útil y el martillo no tiene nada que ver con la diferencia. Bueno, es lo mismo con el dinero. Es solo una herramienta y tal como un martillo puede usarse para destruir o para crear. Intelectualmente usted sabe que esto es cierto, pero el intelecto es solo una pequeña parte de usted. Su psique está compuesta de tres partes. En la superficie está la parte intelectual, pensante. Esta es la parte que adquiere información, toma decisiones y determina las acciones que usted quiere realizar, decide y fija metas, hace planes y trata de llevarlos a cabo. Por sí sola, sin embargo, le falta el poder para lograr el éxito. Un poco más profunda esta, la parte sensitiva de usted. Aquí descansa su poder. Solo cuando sus pensamientos son activados por sentimientos de confianza, autoridad y de virtud, puede usted avanzar continuamente para el logro de sus metas. Más profunda aún está la parte de su consciente activo. Esta es su dimensión espiritual. Lo conecta con el infinito y controla sus reservas ilimitadas de poder y de energía. Durante las horas en las que uno está despierto, la parte pensante de uno está interactuando constantemente con la dimensión espiritual. Estas interacciones son las que activan los sentimientos. No es por falta de conocimiento, habilidad u oportunidad que hasta ahora la riqueza se le ha escapado. Es debido a que cuando su dimensión espiritual cree en mentiras insidiosas como el dinero hace que la gente buena actúe mal, surge dentro de usted un conflicto cada vez que usted quiere aprender nuevas habilidades y hacer cosas con la intención de ganar más dinero. Cuando usted piensa y comienza a actuar en formas que puedan traerle más riqueza a su vida, emergen los sentimientos de duda, temor y pequeñez. Estos sentimientos negativos pueden ser tan fuertes que causan literalmente que usted sea eliminado mental y emocionalmente. Por lo menos causan que usted, sin darse cuenta, sabotee sus propios proyectos y se retire a su zona de cómoda protección ante la primera señal de adversidad. Gran mentira número 4. Es noble o espiritual ser pobre. Su subconsciente es como una computadora. Su principal función es la integración de sus ideas. Su mente consciente es el programador. Cuando niño, la mente consciente todavía no está lista para examinar en forma crítica las ideas a las que está expuesta. Se aceptan como verdades y se permite que lo programen a uno. El destino de uno es entregado así al poder de las ideas que uno no sabe que ha aceptado. Una de las más destructivas es la idea de que el dinero y la espiritualidad no se pueden mezclar. Con esta programación instalada, uno no puede evitar crearse ideas de pequeñez y falta de valor cuando se enfrenta al mundo. De una u otra forma, su computadora le da impresión cada hora del día. Y si esa impresión está llena de conflictos y confusión acerca del valor del trabajo que uno está haciendo, ¿cómo puede sentirse feliz, realizado y exitoso? Piensa en eso. Si usted fue a la iglesia de niño y aprendió que usted había nacido lleno de pecado y que el único camino hacia la salvación es a través del sufrimiento, ¿qué posibilidades hay de que crezca orgulloso de lo que hace para tratar de progresar en la vida? Peor aún más, usted vive su vida en base a las impresiones de su computadora que no puede leer. Usted no sabe si la programación es cierta o falsa, correcta o incorrecta, si le lleva al éxito o a la destrucción. O si es que sirve a los propios propósitos de usted o de alguna fuerza extraña y desconocida. El resultado inevitable es la duda de sí mismo, el temor y el sentido de culpa que socavan su entusiasmo, destruyen las facultades de su imaginación, desalientan su iniciativa y alientan la dependencia. ¿Quién gana con esto? Por supuesto que usted no. Este proceso es tan sutil que usted puede pasar toda su vida esclavizado a él y no darse cuenta de su presencia. Cuando usted sabe acerca de todas estas mentiras dichas, una y otra vez, rápidamente destruye décadas de condicionamiento previo, liberando su inteligencia creativa y dotándolo del poder para abrazar la riqueza y abundancia a la cual tenía derecho al nacer. Instantáneamente, como por arte de magia, usted notará la mano guiadora del infinito que entra a su vida. Lo que usted necesite le será dado. Sus ojos se abrirán a maravillosas oportunidades que antes no podía haber. Por primera vez en su vida le serán reveladas y cambios extraños de buena suerte que usted no podrá explicarse le empujarán hacia las riquezas con tanta facilidad y sin esfuerzo como el agua que fluye cuesta abajo. Un simple cambio de enfoque le dará todo esto y no volverá a sentirse culpable de abandonar su espiritualidad por adquirir riqueza. Ambas estarán en perfecta armonía en su vida. Usted sabrá en el fondo de su corazón que Dios quiere que usted sea rico. Gran mentira número 5. Si tú te sacrificas en el mundo material, Dios te dará prosperidad verdadera en la otra vida. Veamos si esto queda claro. Un Dios amoroso crea al hombre y luego lo castiga generación tras generación con eterna tortura, simplemente por haber venido al mundo. Así no más. Luego, si el hombre se arrodilla y reza bastante, dicen muchos avemarías y envía suficiente dinero al Vaticano, Dios salva al hombre nada menos que de su propia ira. Cuando a uno le enseñan de pequeño que uno no ha sido culpable en un mundo quebrado y que mientras más culpable e indigno se sienta, mayores son sus posibilidades de salvación, esto puede arruinarle a uno su autoestima. Si usted iba a la escuela dominical o catecismo cuando niño, tal vez piense que ya ha dejado atrás esas tonterías, pero todavía se encuentra tomando decisiones que lo conducen a personas y situaciones que implican sufrimiento y sacrificio y obediencia ciega y no tiene idea de por qué. Tal vez crea, a diferencia de Adán y Eva, que fueron obligados a irse de casa y a crecer y vivir como seres humanos responsables. Usted sigue dependiendo de otras personas, instituciones e ideas, como un niño temoroso escondido en un rincón. Hay una razón por la cual la religión organizada comienza el lavado emocional de la siguiente generación de fieles antes de que sus mentes jóvenes hayan tenido la oportunidad de desarrollar la capacidad de pensamiento racional. Las emociones son la clave de la impresión y para los niños menores de 7 años, las emociones son la fuerza central. Cuando niños aprendemos la gran mayoría de nuestro saber, para cuando tenemos 7 años ya se ha realizado la mayoría de nuestras conexiones dentro del cerebro. Entre esas conexiones, los sistemas de creencia comunicadas en la escuela dominical. Estas impresiones entonces se graban en el subconsciente y son activadas por diversos estímulos a los que está expuesta la mente consciente. De esta forma, cuando uno sale al mundo, estas subrutinas se echan a andar en el trasfondo y en forma automática sin que lo sepamos. Piensa en los mensajes subliminales a los que estuvo expuesto de niño. Una de las primeras cosas que le enseñan en la escuela dominical en el concepto del pecado original, a través de la historia de Adán y Eva. He aquí algunas de las ideas, entre comillas, útiles y formativas que le instalaron en el cerebro. Si usted es mujer, es persona de segunda categoría. Todos somos seres con mancha que necesitamos salvación. El único camino hacia la salvación es la obediencia ciega a los mensajeros de Dios en la tierra, la iglesia. Tenemos que sufrir aquí en la tierra para demostrar nuestro merecimiento del más allá. Allí es donde recibirá todas las cosas buenas. ¿Para quién son útiles y formativas estas ideas? Lavándoles el cerebro a sus seguidores para que crean que Dios quiere que sean pobres y humildes aquí en el plano material y que la salvación solo puede llegar mediante el sufrimiento y el sacrificio. La iglesia católica ha llegado a ser la más grande potencia financiera, la mayor acumuladora de riquezas y de propiedades. La iglesia posee más riquezas materiales y tiene más miembros cotizantes que ninguna otra institución, corporación, conglomerado, banco, gobierno o estado en todo el mundo. No es sino una bien aceitada maquinaria de mercadeo dirigida por una manada de varones santos, fríos, calculadores y despiadados cuyas armas son el sentimiento de culpa, la manipulación psicológica y las mentiras. La verdad que esperan que usted nunca descubra. Usted no es una oveja. Vino a este mundo a cumplir un propósito divino. Usted tiene talentos únicos y una forma única de expresarlos. Hay algo que usted puede hacer mejor que nadie en el mundo entero y el mundo quiere y necesita su contribución única. Cuando esas necesidades están alineadas con la expresión creativa de sus talentos, esa es la chispa que crea el aumento de la abundancia en el mundo y el aumento de la riqueza de usted. Su riqueza estará en proporción directa a la abundancia que usted contribuye al mundo y el trabajo así se convierte en juego. Por otra parte, si usted está fuera de alineación, si usted está entregando su vida a cambio de dinero en una forma tal que no le produce gozo o satisfacción a su vida, es sólo otra manifestación de la programación basada en el sentimiento de culpa, del temor y la escasez que le instalaron en la niñez. Dios quiere que usted sea rico en todos los sentidos de la palabra, en cuerpo, en mente y en espíritu. Gran mentira número 6. El dinero es la raíz de toda la maldad. Cuando era pequeño repartía periódicos y una de mis actividades favoritas era contar mi dinero al final de la semana. Mi madre me decía que contar el dinero como yo lo hacía me convertiría en un tacaño. No le gustaba ver cómo me brillaban los ojos cuando contaba mi dinero. ¿De dónde salen ideas tan tontas como esa? De la iglesia. Por supuesto, en el libro de Timoteo, San Pablo escribe, el amor al dinero es la raíz de todo tipo de maldad. ¿Qué oportunidad tiene alguien de adquirir riqueza hasta que haya logrado identificar la presencia de esta insidiosa mentira en su mente y la haya reemplazado con la poderosa verdad? Por favor, no me entienda mal. No estoy diciendo que la religión sea mala. Yo creo que el verdadero mensaje de la religión es de amor y de abundancia. Lo que ocurre es que los fundamentalistas han tomado por asalto y distorsionado ese mensaje para su beneficio egoísta. ¿Por qué no sabe usted querer al dinero? El dinero es un símbolo de la abundancia que usted contribuye al mundo. ¿Es eso algo de lo que deba avergonzarse? El dinero fluye en forma natural a quienes crean la abundancia. Por ejemplo, Bill Gates. La gente que vive pensando en la escasez detesta a Bill Gates y es enemiga de Microsoft. Los gobiernos alimentan este tipo de actitud de escasez a través de sus carencias de brujas antimonopolios. Pero mire cuál es la abundancia que han traído al mundo sus ideas, su energía y su pasión. La PSE ha creado una revolución en la industria, reduciendo los costos, mejorando la calidad y aumentando la variedad de mercadería que existe en el mercado. El resultado ha sido una explosión de nuevos dispositivos que hacen más paz en la vida, dejándole a la gente más tiempo libre, libertad para escoger y mejorar la calidad de su vida. Ya hemos visto cómo la agricultura ha sido impactada por la tecnología. Gran parte de esa eficiencia e innovación ha sido debida a la PC. Sin la PC no habría internet. Y sin el internet y su capacidad de acercar a la gente virtualmente en vez de que sea físicamente, los gases del efecto invernadero serían aún mucho mayores. La PC también ha mejorado dramáticamente la eficiencia y el nivel costo-beneficio de las fuentes de energía alternativa, tales como la energía eólica y solar, reduciendo la dependencia del mundo a los combustibles fósiles. La reducción de la dependencia de los combustibles fósiles tiene el efecto de aliviar las tensiones entre el oeste y las naciones árabes, eliminando el riesgo potencial de guerra y la pérdida de vidas humanas. Estas son sólo unas cuantas rápidas observaciones. La PC ha mejorado dramáticamente la vida del ser humano en tantas formas que la lista podría ser fácilmente llenar todo un libro. ¿Puede usted notar una tendencia aquí? Todos estos efectos secundarios desafían la creencia popular que dice que los recursos del mundo son limitados y que una tajada más grande para ti significa una más pequeña para mí y viceversa. El mundo es en realidad un lugar de abundancia desbordante. A la disposición de cualquiera que quiera darle algo de valor a sus semejantes, gracias a su inventiva y capacidad de innovar. Sin dinero, esto sería imposible. ¿Eso convierte el dinero en algo malo? El dinero es bueno. El amor al dinero es bueno, porque amar al dinero es honrar el valor para crear, razón por la cual Dios nos puso en la tierra. Cuando usted tiene creencias positivas y provechosas acerca del dinero y está en alineación con el propósito de su vida, usted es indetenible. Nada puede cruzarse en su camino. Gran mentira número 7. Los ricos tienen mucho dinero, pero sus vidas están arruinadas. Ser rico no vale la pena. ¿Ha oído usted alguna vez la expresión, tal vez no seamos ricos, pero por lo menos somos felices? Permítame traducirla. Alégrate de ser pobre, eso significa que eres una buena persona, con la conciencia limpia y puedes ser feliz, porque los ricos son vanos, superficiales e infelices. Dígame si los medios de comunicación no le machacan esta idea día tras día con un desfile de historias acerca de gente famosa que están en clínicas de rehabilitación, que sufren de anorexia, tratan de suicidarse y cambian de pareja como quien cambia de zapatos. La gente de los medios de comunicación y los editores, tal como sus primos, la gente de cine y de televisión, todos ellos saben que un artículo periodístico, una historia o un libro, mientras esté más de acuerdo con las creencias populares, más le gusta al público. Pocas personas quieren oír hablar de gente rica, normal, equilibrada y que hacen el bien. Eso no vende. De esta manera, usted ha sido condicionado para poner fronteras a sus ambiciones. Toda esta programación subconsciente hace que usted acepte una visión limitada de quién es usted y de lo que es capaz de hacer. Usted quiere ampliar su riqueza y sus logros. ¿Quién no quisiera eso? Pero sus creencias básicas son que la gente rica no puede ser feliz. Usted quiere en forma desesperada lograr el éxito, pero su subconsciente le recuerda que usted quiere caerle bien en los demás, ser una buena persona, quiere ir al cielo cuando se muera. Hace años, yo estaba en el cuarto de vapor de un club cuando ingresaron dos hombres. Yo conocía a ambos, estaban embarcados en una conversación y no notaron mi presencia. Al escucharlos, me impresionó una paradoja. Ambos estaban en el negocio de la computación y tenían el mismo nivel de educación. Cuando hablaban, ambos parecían inteligentes. Y yo sabía que ambos provenían de clase media. Si no los hubiera conocido, no habría podido saber cuál de los dos tenía más éxito. Pero yo los conocía, sabía que uno estaba fracasando en su negocio y apenas podía pagar sus cuentas, y el otro era esforzado millonario. La paradoja me chocó. Comencé a buscar las razones por las cuales algunas personas parecen atraer la riqueza y la prosperidad sin hacer mayor esfuerzo, mientras que otras se esfuerzan para permanecer pobres toda su vida. Y eso me hizo ir más allá de las respuestas usuales. Me hizo comprender que todos nosotros tenemos la capacidad de éxito más allá de lo que podemos imaginar, y que lo único que nos impide aplicarla son nuestras propias creencias acerca de quiénes somos y qué merecemos. La única diferencia entre un hombre rico y otro pobre era que uno de ellos tenía actitudes positivas acerca de ser rico y el otro no. Uno veía al crear riqueza como un medio de traer al mundo un aumento de la abundancia, mientras que el otro secretamente veía eso como algo que se oponía a la felicidad. Mire, yo sé que el dinero no compra la felicidad, pero sí lima las asperezas de la vida y puede evitar mucha infelicidad. Yo creo honestamente que es mucho más fácil ser feliz cuando usted tiene suficiente dinero para pagar el alquiler, cuidar a sus hijos y comprar comida nutritiva para su familia. Si usted está luchando por traer más riqueza a su vida, quiero que usted entienda algo importante. No es su culpa. Recuerde que sus padres bienintencionados, sus maestros y otras figuras con autoridad le han programado con ideas falsas sobre cómo funciona el mundo. Hasta ahora, mucho de lo que usted ha escogido y de las decisiones que ha tomado se han basado en estas falsas ideas. Su situación financiera actual es lo que le concede en forma natural a cualquiera que cree lo que usted cree y que ha tomado el tipo de decisiones que usted ha tomado. Dios quiere que usted sea rico en todos los sentidos de la palabra, en cuerpo, en mente y en espíritu. Su espíritu se llenará de una exuberancia que no ha sentido hace años. Y usted dará rienda suelta a su energía personal ilimitada que necesita para perseguir y lograr los deseos de su corazón, los sueños que estaba destinado a realizar. Cuando usted descubre y se opone a todas esas ideas falsas que le han estado deteniendo y cuando comienza a basar sus decisiones en la verdad, sobre cómo funciona el mundo en realidad y sobre cuál es su verdadero lugar en él, usted habrá dado el gran paso para crear su vida perfecta. La vida que Dios quiere que usted viva. Let it be. Que así sea. Albert Lennon Productions. Compártelo si te gustó. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!